Y trabajando también con transporte interior, migraciones y la ANAC, la apertura gradual y cuidada de fronteras con las fechas estimadas en función de lo que estamos planificando para el 21 de septiembre eliminar el aislamiento de los argentinos y los residentes, por supuesto, y de extranjeros que vengan por razones laborales, acreditando, por supuesto, con la autoridad migratoria esa razón laboral. A partir del 1 de octubre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes sin necesidad de hacer el aislamiento y la apertura progresiva de fronteras terrestres con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria y el cupo definido por cada jurisdicción. Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre se irá ampliando progresivamente el cupo a través de aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. Y a partir del 1 de noviembre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros más allá de los países limítrofes. Para poder acceder a esta situación y estar exceptuados del aislamiento, las personas que lleguen deberán tener el esquema de vacunación completo al menos 14 días antes del arribo al país y seguir haciéndose la PCR negativa antes de embarcar y continuar haciendo el antígeno en el punto de ingreso y una PCR entre el día 5 y 7 del arribo, que es el momento de más riesgo de periodo de incubación para poder detectar si tuviera una PCR positiva. Quienes no presenten el esquema completo de vacunación, incluyendo los menores de 17 años que todavía no estén vacunados, pueden ingresar, pero deben hacer la cuarentena.